La presidenta del bloque de la coalición cívica, la diputada Elisa Carrió, envió una carta a la presidenta del Banco Central y a los miembros del directorio del Banco Central de la República Argentina, la que señala que los intima a abstenerse de transferir fondos al Poder Ejecutivo Nacional con base en un decreto de necesidad y urgencia, porque estando en funciones el Congreso de la Nación, el mismo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, todo bajo apercibimiento de denuncia penal por incumplimiento de los deberes del funcionario público. La intimo a evitar que las reservas del Banco Central puedan ser embargadas como consecuencia del accionar inconstitucional del Poder Ejecutivo Nacional en complicidad con el Banco Central. Sin otro particular, Elisa Carrió, diputada nacional, esta es la carta que envió Carrió a Mercedes Marcó del FON, la presidenta del Banco Central, en la que insiste que se abstenga de transferir los fondos del Banco Central al Poder Ejecutivo. Esto mismo nos señalaba recién el diputado Federico Pinedo, el temor en la oposición de que el decreto de la presidenta se haga efectivo de inmediato con la transferencia de fondos de las reservas del Banco Central al Poder Ejecutivo Nacional. Gracias por ver el video.